Esto no da para más. Esto, yo, la verdad que yo no me imaginé que esto iba a ser así. Yo no quiero ser maquilladora. Yo, la verdad que tampoco quiero ser periodista. No quiero sacarle lugar a Marcela. Yo ya me di cuenta cuál es mi vocación. Yo quiero ser cantante y tener mi propia banda. Ojalá que se me cumpla el sueño. ¡No hay más desfiles! Y al final yo no fui niña al cine. Y al final yo no fui niña al boliche. Y al final no me hice las uñas ni teñime. ¡Veneme la luz! Y al final yo no fui niña al cine. Y al final yo no fui niña al boliche. Y al final no me hice las uñas. ¡Llega el fin de... ¡Uh! No hablo shopping aunque hay cine. No hay gimnasio donde hacer fitness. Ya no hay nadie para que me maquille. ¡Llega el fin de... ¡Uh! No hablo shopping aunque hay cine. No hay gimnasio donde hacer fitness. No hay nadie que me maquille. Ya no hay spam ni electrónicos. Ya no hay más money. Se terminó. No trae sushi. Ya no hay spam. La cuarentena me va a matar.